Muchas gracias Paco, les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el nuevo tratado comercial con México y Canadá ayudará a hacer crecer la economía y apoyar a empleos estadounidenses. Aseguró que es una tremenda victoria para sus fabricantes de automóviles, lo que significa que se pronunciará más. Además, dijo que ya espera la visita en la Casa Blanca del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y mire, hay quienes no están muy contentos con la visita del presidente López Obrador, que va a realizar la próxima semana a Washington a través de una carta dirigida a Donald Trump. Legisladores de la Liga de Congresistas Hispanos denunciaron la politización de las relaciones entre Estados Unidos y México y urgieron a Trump a cancelar su encuentro con López Obrador. Criticaron además que más allá de festejar la entrada en vigor del T-MEC, el gobierno estadounidense a través de la visita está buscando desviar la atención de la crisis generada por la pandemia. ¿Usted qué opina? El secretario de Comercio de Estados Unidos, Will Ross, consideró que el T-MEC dejará unos 100 mil nuevos empleos. Agregó que el anterior tratado estaba lleno de agujeros y causó un gran incremento en su déficit con México y Canadá, sus dos más grandes socios comerciales. En más información le cuento que un juez federal de la Corte de Distrito de Colombia bloqueó la norma impuesta por el gobierno de Donald Trump que obligaba a los solicitantes pedir asilo en otros países antes que en la Unión Americana. El juez federal Timothy Kelly dictó a favor de organizaciones que defienden derechos de los migrantes quienes aseguraban que la norma del tercer país seguro violaba la ley de nacionalidad de inmigración. Y ahora nos vamos a Venezuela. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de este país, Indira Alfonso, anunció la convocatoria de las elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre. Se trata de comicios destinados a elegir la Asamblea Nacional para el periodo comprendido de 2021 a 2026. El presidente Nicolás Maduro también exhortó a acudir a votar pese a la pandemia de COVID-19. Imagina usted. Viene una nueva Asamblea Nacional con toda la protección de bioseguridad. Como hemos visto en el mundo, bueno, en medio de la pandemia, con todos los mecanismos de protección, se han hecho elecciones.